¿Qué es el sistema interamericano de protección de derechos humanos? ¿Qué es el principio de máxima transparencia? Nosotros, sobre todo en América Latina, estamos acostumbrados al valor simbólico de las leyes. Pero también conocemos una máxima que dice, echa la ley, echa la trampa. La excepción se convierte en regla.